La primera vez que me pillaron, me metieron en un sitio así. No fue la poli. Ellos me soltaron con una advertencia. Fueron los cabrones del orfanato. Eran peores. Me metieron directamente en la caja. Un día entero, encerrado, en el puto sótano. En mi vida había estado tan a oscuras. Aquello era muy cruel para un niño. Pude perder la cabeza de no haber sido por allá. Mira, casi cada hora Jenny buscaba el modo de bajar y me hablaba por la puerta. Tranquilo, Jackie. Estoy aquí. Pero eso fue hace mucho. Jenny ya no está atrás la puerta. Y ya no temo a la oscuridad. La hermandad cree que puede encerrarme aquí. Pero no tiene ni idea de con quién se la juega. Yo soy la oscuridad. Y la llevo dentro de... Mierda. Se ha cortado. No, tranquilo. Creo que se ha arañado con una herramienta. Ese armario parece una dama de hierro. Tranquilízate, colega. Todo va a ir bien. Ya sabes que no deberías estar ahí dentro. Por Dios, Jackie. El Dr. Vic me arrancará la cabeza si se entera de que has entrado ahí. Podías haberte hecho mucho daño. Maldita sea. Tengo que salir de aquí. Si se lleva en la oscuridad, perderé a Jenny. No existe la oscuridad, Jackie. Y Jenny está aquí mismo. Nadie se la ha llevado, ¿vale? Mira, lo dejaremos correr. Pero no vuelvas a entrar ahí, ¿vale? Anda. Sal de ahí antes de que te vea alguien. Ya he hablado con él de eso. Cree que es el jefe de la mafia. El año pasado era un espía que trabajaba para el servicio secreto británico. Ten paciencia, Jenny. Nadie tiene más interés que yo en que Jackie responda. La médica no lleva su tiempo. Oh, no. No está listo para volver a verme. Jenny, espera. Son nada, guaperas. Ahora mismo Jenny no quiere verte. La última vez te pusiste demasiado... cariñoso. Bien, todo progreso es bueno, por pequeño que sea. Las medicinas le dan breves momentos de lucidez. Así que compártate. Su ilusión es real. Prueba otra vez, idiota. ¿Te arrepentirás de esto? Jenny, sé que puedes oírme. Podría seguir bailando todo el día. Hola. Johnny, venga. Tienes que ayudarme a salir de aquí otra vez. No veo mis propios ojos. Las drogas dicen que es por mi bien, pero todo lo que dicen es mentira, Jackie. Pretenden cambiar la realidad. Johnny, ¿estás bien? ¿Qué te han hecho? Así que has vuelto. ¿Dónde has estado? Sé que te fuiste. Aunque ni idea de por qué has vuelto. Seguramente será un error. El palo santo no sabe a palo para nada. Tiene un sabor dulce. La vida es un bol de cerezas. Esta cosa nunca funciona. ¡No funciona! ¡No funciona! Tú otra vez Adolfo, si alguien de aquí puede ayudarme eres tú Necesito algún tipo de arma, la que sea ¿Qué? Sí, sí, tengo divisiones Panzer, Messermietz, acorrasados Mira qué bien ¿Conoces alguna salida? Mmm, entonces hay que planificarlo ahora mismo Entra en el armario del concierte, allí encontrarás lo que buscas Avanza en formación de tenaz hasta llegar a París ¡Y no hables con los bolchevilles! Cuando termines te volveré a ayudar ¡Por la madre patria! ¡Chico Eslovaquia ya no existe como nación! Oye, como no te calmes, te vuelves a tu habitación ¡Gracias! 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 Yo que tú no haría eso, macaco ¿Qué? Eso es, vamos, no nos queda mucho tiempo Espera un momento ¿Te conozco? No, no tengas miedo, Jackie No tengo miedo Estoy hasta los huevos Ya iba siendo hora, ¿no es cierto? Cierra ya Ahora, vuélvete ¡Hola, mono! No Estás dentro y fuera, tío Ni vivo, ni del todo muerto ¿Qué? Vamos, no tenemos mucho tiempo La oscuridad no puede oírnos porque está débil Espera, no entiendo nada Ni falta que te hace No se funciona la oscuridad, ¿sabes? Estás muerto, pero no te dejará ir al infierno Este manicomio fue creado para ti Para que creas que estás más gana Pero solo es un filtro, ¿sabes? El manicomio solo es una ilusión La oscuridad lo creó para que no vayas al infierno Para tenerte ocupado mientras recompone tu cuerpo Para mantenerte lejos Hemos llegado ¿Qué? ¿Por qué? Solo sé que quiere manteneros separados Creo que os tiene miedo Dime, ¿cómo llegar a ella? No, ya me la he jugado por ti, mono Te he hablado demasiado En el mundo real no puedo morir Pero aquí, la oscuridad puede matarme Sinito, capó Se acabó lo que se daba Tengo que encontrarla Que no hay tiempo, mono No puedes dejar que se quede en la oscuridad Si la pierdes, perderás a Yanni Mira, no es eso El camino a casa, Dorothy Adelante Cierra los ojos Y súbete a mi cherva Que nos vamos a dar un ruler El dolor debe ser insoportable de Jackie Si hubieras aceptado mi huerta Podrías haberte evitado este sufrimiento No me lo dejadas La necesito A su tiempo, muchacho Patián Ayuda Se la llevan No, deprisa Solo tardaré un momentito ¿Y el hermano Víctor? Abajo en el sótano Acabando con ese patético portador Cajanuda Pues para el sótano que vamos Deprisa Siento que la oscuridad abandona mi cuerpo Como debes Vale No creáis lo que veis y oís La religión es el opio de las fasas Están todos ciegos Solo la hermandad puede ver Todos van al infierno Ahí radica su belleza Estoy deseando ir al infierno Pienso Luego a Kimba Solo era un cuido Es una acción de tu vida Es una oscuridad para el universo Y menos esto Solo sirvo a un propósito Arrastrar la oscuridad De regreso a la gloria de la nada Amén David, estoy deseando saborear la oscuridad El hermano Víctor nos ha prometido a todos Un sorbo de la urna Procura no acercarte a las luces Está cerca El amor no existe Es un medio que la oscuridad manipula ¿Qué ha sido eso? ¿Has oído eso? Afróntalo con los ojos abiertos Así comprenderás por qué duele como su puta madre Relájate He oído algo, estoy seguro He oído algo ¿No quieres saber qué se siente al desprenderse de todos los recuerdos? Sé que aquí hay alguien El hermano Víctor nos salvará El hermano Víctor nos guiará a una nueva era Este lugar apesta a esencia oscura Servir a la oscuridad Es entregarse a la ilusión de la manía No es para servir a una causa suprema Estoy impaciente por oler su carne quemada ¡No, no, 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 ¡Acepta la oscuridad! Servir a la oscuridad es entregarse a la ilusión de la manía. ¡Ahí estás! ¿Para qué te han colgado de ahí arriba? Un tanto dramático, ¿no crees? ¡La pierdo! ¡Ya! ¡Espera, Jackie! ¡Ya casi estoy! ¡La vida no tiene sentido! ¡Y no hay nada tras la muerte! ¡La vida no tiene sentido! ¡Y no hay nada tras la muerte! ¿Crees que no te puedo ver? ¡Nadie se está escondiendo! ¡Nadie se está escondiendo! ¿Has oído eso? Nuestro pensamiento es fruto de la febril imaginación de la oscuridad. No somos nada. Hay algo. Escucha lentamente y empezaré. ¡Márchate! Reconozco ese sonido. Voy a comprobarlo. A mí no me asusta nada, ni la oscuridad. ¡Sopcione! Estás cerca. Puedo sentirte. ¡Sopcione! ¡Sopcione! Si muero antes de despertar, ¡asad mi corazón en una brocheta! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito la oscuridad dentro de mí! ¡Ahora! Ya casi está. ¡Reclávanme ya aquí! ¡O quien ya arderá por siempre! ¡Sí, tenemos la oscuridad! ¡El poder de la urna está completo! ¡No! ¡Devuélvemela! ¡Despídate de la oscuridad, Jacky! Tuviste tu oportunidad y como todos los estacados que te precedieron, has fallado. Ven, Pibis. Vamos a recoger el fruto de nuestra labor. ¡Quemadlo para que la oscuridad no pueda regresar a su portador! ¡No me sufra! ¡Que dure! ¡Te vamos a quemar vivo, portador! ¡Mierda! ¿Dónde estás? ¡Ya voy! ¡Aguanta un poco! No debes dejar que se te metan ideas en la cabeza. Luego te hacen pensar. ¡Y eso no es justo! ¡Yo nunca pienso! ¡Y eso es lo absurdo que es todo! ¡Qué mejor que servir a una causa! ¡La causa de la hermandad! ¡No las venidero! ¡Eres compatible! ¡Gracias! ¡No dejes de derrar! ¡Son mis manos! ¡No me puedo controlarlas! ¡Qué mejor que Te descuidemos como el cascarón vacío que eres. ¡Vниц officers! ¡Sí! ¡Sí! jenny necesito jenny la leche si padeces un gato víctor ha encerrado la oscuridad en la urna tenemos que liberarla o podríamos corrernos una cuerda en las vegas somos libres mono mientras la oscuridad siga atrapada jenny seguirá atrapada no me gusta pero es así tengo que salvar la oscuridad por qué me suena tanto este sitio esto es el despacho de mi padre que hacen esos cabrones en la vieja casa de mi padre si estás en casa colega no es por nada pero le vendría bien un repasito esta vieja pistola era de mi padre era coleccionista coleccionaba armas y reliquias de la oscuridad lo sabía todo sobre ella vaya pues no le sirvió de mucho él intentaba ayudarte el portador está cerca partil de la casa espumándote no podrás engañarme partil de la casa aquí hay algo ahí es esta aquí fuera todo el ¿Dónde está la oscuridad? ¡Lo ha desaparecido! ¡Lo acabo de ver! ¡Veo un puertador! ¡Frio! ¡Veo un puertador! ¡Veo un puertador! ¡Credo que hoy voy latido! ¡Me está golpeando! ¡No! ¡La U! ¡Vamos! 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 ¡Saleo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Entrégamela! ¡La necesito! ¡Destrúyelo! ¿Puedes usar su cadáver como te plazca? ¡Hola, muchachote! ¡Vida a jugar, pequeños! ¡Te vas a ir! ¡Poder! ¿Tú nunca te callas? ¡Voy a disfrutar esto! ¡No olvidéis portaros bien con el tema! ¡Vamos a tocarme! ¡Si corto al portador, ¿sangrará? ¡Me gustan las lágrimas! ¡Vamos a tocarme! ¡Vamos! 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 ¡Jajajaja! ¡Se ha convertido! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Mueles ameado! ¡Si corto el poder! ¡Sangre! ¡Mueles ameado! ¡Esto! ¡El portador está allí! ¡Disfrutad del banquete! ¡El portador está allí! ¡No! ¡A mí me va! ¡No! 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 ¡Esto es un inventario! ¡No! 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 ¿Lloras? ¡Ja, ja, ja! Me gustan las lágrimas! ¡Ah! 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 ¡Hombre, por fin de vuelta! ¡Espera, aquí pasa algo raro! Me siento... vacío. Mi poder se desvanece. Ese tarado de los dientes de conejo aún tiene la oscuridad atrapada en la urna. Tú has recibido sus poderes, pero no tienes la oscuridad dentro para alimentarlos. ¡Libera la oscuridad! No por ella, no por ti. ¡La urna por Geni! ¡Libera la oscuridad! 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 ¡Quiero matarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Obsesionado con la oscuridad, erigió esta casa en suelo sagrado para ella. La llenó de reliquias de la oscuridad. Jugó con cosas que no acababa de comprender. Todo por algo que nunca pudo contronar. ¿De qué cojones me estás hablando? Nunca te lo dijo, ¿no? Enloqueció antes de que pudieras entenderlo. Acudió a nosotros hace mucho, oyó hablar de la urna y estaba desesperado por conseguirla. Tu padre buscaba una cura para la oscuridad. Quería una cura para su hijito. ¿No te parece adorable? ¡Vete a tomar por aquí! Prometió a entregarnos la oscuridad si hallábamos la urna, Jackie. Sí, nos llevó casi dos décadas. Pero la encontramos. Ahora queremos cobrar la deuda. Tenemos la oscuridad y el mundo entero arderá y se arrodillará ante ella. Apérrate a la propia esencia oscura que se queda dentro. Noto cómo te abandona mientras hablamos. Aunque sobrevivas a esto, no tengo más que esperar a que se te agoten las vidas. Por favor, encárgate de nuestro amiguito. Tráemelo cuando lo hayas sometido. ¡Vamos! Acabemos ya. Están por todos los mentes. ¡Una ISCUDA! ¡I θα muerto la infancia! ¡Ainés! ¡Achaca! ¡Ainés! 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 ¡Alto! La oscuridad regresará. No quiero hacer... Fulidor, respira el mismo aspecto oscuro. La ha transformado en ti. ¡Claro! ¡No miedo! ¡No! ¡No miedo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!